Muy buenas a todos gente de Maquiñez, bienvenidos a un vídeo de FIFA, ¿vale? Hoy toca vídeo de FIFA porque, al igual que el año pasado, vamos a ir a dar a estar Al igual que el año pasado traje un vídeo en el que habían puesto los iconos dentro del FIFA FIFA offline, ¿vale? Sin necesidad de estar en Ultimate Team y todo eso Pues este año nuevamente han venido bastante antes, la verdad El año pasado creo que fue para finales de noviembre más o menos Pues este año ya, creo que lo tengo como hace un par de semanas más o menos Pero esta semana pues no he podido traer vídeo La semana pasada tampoco tuve con Faringiti, pero esta ya sí que os lo traigo Quiero probar a esos iconos, gente, Puyol, Kluivert, Ronaldinho Luego enfrente pues tenemos al Madrid, que en el que está Ronaldo, está Raúl También quiero probarlo, Roberto, Carlos Así que vamos a ver qué tal, no, para que ahorita va a seguir siendo Sergio Ramos Aunque esté Raúl, pero bueno Y vengo con el Barcelona porque el año pasado creo que vine con el Madrid, ¿vale? Que estaba Ronaldo y tal Pero sí que ven que a mí me suena haber probado Ronaldinho Así que no recuerdo realmente con qué vine A lo mejor me vine, me hice un equipo de esto así Personalizado y traje ese equipo y ya está Pero bueno, este año pues es Champions Con Madrid-Barcelona Airemos a Figo, Raúl El himno de la Champions, precioso Marco Asensio, Toni Kroos Ahí está Raúl, Dios mío Ahí está el Dancer Ronaldo, he dicho Raúl, creo No, ahí está Raúl Caseneiro Roberto Carlos y Fernando Hierro Es prácticamente el Madrid de mi infancia, ¿no? Es prácticamente... También está McLele en el juego, aunque no está en el Madrid Está en el Arsenal, creo Pero si estuviese Zidane y Beckham Y Mitter Salgado Sería prácticamente el Madrid de... De cuando yo era pequeño Porque casi ya es cierto bien activo Y tenemos a Ronaldinho Kluivert, Rivaldo Cuando yo era pequeño era Ronaldo Contra Ronaldinho Raúl contra Rivaldo Ahora es Messi contra Cristiano Bueno, ya no Pero bueno Ahí está Así que esto es como un partido de... Es como una mezcla, ¿vale? Pero bueno Para probar a la... A la leyenda Ahí vamos a Busquets Messi Messi y Ronaldinho junto de nuevo Así que vamos a ver qué tal Qué tal nos va Vamos a hacer un partido de Champions Y sí que tengo intención de traer algún tipo de... De serie, ¿no? Pero no sé bien cómo... Eh... Traerla Me gustaría traer una serie en la que... En la que podré haceros un modo carrera Un año de una carrera Eh... Con los iconos, ¿vale? Pero no sé muy bien... Cómo No sé si meterlos... Los que me gusten en... En un equipo Que elijéis vosotros Lo cual estaría guay Eh... No solo iconos Sino jugadores de... De todo tipo, ¿vale? Porque por ejemplo Pablo Dybala Me encanta Ya lo sabéis Así que... No sé muy bien cómo hacerlo Si queréis dejar alguna idea Abajo en los comentarios Pues... Se aceptan por supuesto Y si no pues ya veré Pero algo sí que me gustaría... Traer Vamos a quitar el trainer este Que no sé por qué sale Porque nunca juego un partido Rápido, ¿vale? Así que... A ver... No sé por qué pone PS4 Si estoy en PC Pero bueno Bueno, eso es como no Hace mucho que no juego al FIFA Hace muchísimo El FIFA semana pasada no pude Y esta semana Pues he estado de práctica En la feria Así que tampoco he podido jugar A prácticamente nada Pero yo creo que... Ah, me acuerdo De cómo se jugaba un poquito A ver... Rivaldo que... No, va con... No, no va con... Era Pia Courtois Vale, me gustaría marcar Con Ronaldinho, gente Me gustaría marcar Con Ronaldinho A ver si se da la... La ocasión A ver, me parece que... Vale, ok Pensaba que Rivaldo Y Kluiver Estaban cambiados Pero no Vale Hemos recuperado El Barcelona Ha recuperado a Puyol Lo tiene ahí como capitán Puyol Era una máquina Gente O sea, Puyol Míralo, míralo Qué hermoso Vale A ver cómo nos va Si conseguimos ganar Estaría guay conseguir ganar, eh Y ver a Puyol Levantar otra Cha Tío, si llegamos A meter Raúl Eso, loco Dios, le hago la ola Pues... Ha faltado muy poco, eh Vamos a dársela aquí a... Jordi Alba Puyol Me faltan Me faltan Para ser un Barcelona ideal Xavi e Iniesta Pero Xavi no salen de este juego Eh... No lo han puesto En el FIFA 17 Sí que lo pusieron Creo que lo cogieron No sé de dónde Pero lo pusieron a Xavi Iniesta sí que sale, claro Pero claro, Iniesta... Esta es el Iniesta actual No es el Iniesta De... De sus buenos años Pero bueno ¡Ah! Roberto Carlos Maldito Venga, va, va, va Hay que marcar, eh Hay que marcar Ya sabéis que yo me... Me enrollo a hablar Me desconcentro Y hago pases Pero no marco Me marcan, mejor dicho Pero cuando me callo Algún golito cae Así que a ver si hay suerte No Sí, no Sí, no ¡Oh! Fuck Vale Pensaba que iba a entrar, eh Si me iba a meter En el niño de cabeza Ya, sería genial Pero no ha podido hacer Vale Por aquí O sea, devolvemos Jordi Alba No ¡Ah! Pensaba que me iba a llevar yo Joder Me dejó a fuego solo, loco Vale Bien, Ter Stegen ¡Qué grande! ¡Qué grande Ter Stegen! Falta Mía Genial A ver Voy a tirar Ronaldo Uf Uf Ronaldo Hubiese estado guay Que le hubiese puesto los dorsales Suyo Pero bueno No pasa nada Venga Venga, venga, venga Vamos A Puyol Hubiese estado guay que Puyol fuese el 5 No sé qué dorsal será, la verdad Pero bueno Ronaldo el 9 Raúl el 7 El mítico 7 Raúl Pero bueno No pasa nada A ver Ronaldinho el 10 Pero bueno Pasa que claro Ronaldinho fue 10 Rivaldo fue 10 Messi es 10 Ha sido el peor tiro que he hecho en mi vida Coutinho, hijo Pal Lucío Si con tantas leyendas en los equipos Llega a marcar Coutinho el primero Que no es que sea malo A mí me encanta, ¿vale? Lo tengo en Ultimate Team Sería cofanante A ver Uff Hay portero, hay portero Menos mal Vale A ver, Leo Ok Ay, demasiado larga Ay Pues eso, que todo no podía ser el 10 Entonces pues No lo he puesto Realmente el 10 hubiera sido Messi Y el Ronaldinho el 80 Que el 80 mola mucho también Corner Venga, va Vale Se ha salido, se ha salido Vale A ver si podemos marcar Antes de que acabe la primera parte Estaría bueno marcar uno Antes de que acabe la primera parte Pero claro No es fácil Porque hay mucha leyenda Mucho jugador bueno Y yo que siempre la cago Claro, tú y yo a mí Frente a Roberto Carlos Ramo y Hierro A ver cómo paso yo Ronaldinho que aún ni la ha visto ¿Sabéis? Vale, ahora sí, pero Muy poquito Vale Algo mejor Ronaldinho A ver A ver Uy Rivaldo Creo que era Rivaldo Sí, Rivaldo Ah, no Hierro, tío La ha sacado hierro ¿Qué? Wow Joder Vale, va A ver si hay suerte Corner Nada Pero Corre Puyol Ostras Puyol contra Ronaldo Dios Que recuerdo También Puyol contra Raúl Venga, venga, venga Joder Que hace todo el campo He querido chetarlo mucho Con Coutinho y Messi Vidal no hubiera venido mejor Algo de cuerpo Vale Mierda Como la pierda No, no la va a perder Lo hubiera estado gracioso Que lo hubiera perdido Joder Joder Raúl Joder Raúl No, 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 no Uf Bueno Joder Raúl No, no, no No sé yo que es peor Si es Raúl o Ronaldo Ronaldo Ronaldo, claramente Ronaldo es la mayor bestia del FIFA No, no llegó ¿Qué dices? Fuera de juego Venga, va Lo menos es que no le he puesto al Madrid a Makedelí Que si no ya Sí que no paso Aunque está Casemiro realmente Ay no Esta era para la otra banda Me he equivocado yo Me he equivocado yo Venga va No, vi que tú no subas Cariño Porque si no la vamos a liar Adiós Vale No pasa nada Pero el niño está a correr Desmáscate o algo Me cago en todo Ah Ay que difícil Vale Va a terminar ya la primera parte Joder Si antes lo digo Venga va Quiero la segunda Venga Vamos a explorar el partido Va Va Necesito marcar Se ha ido Cross Y ha entrado Isco Yo tengo A Johan Cruyff en el banquillo Que cuando eso también va a entrar ¿Vale? También quiero verlo No sé a quién quitaré Pero a quién quitaré Ostras chaval Pensaba que se colaba En cuanto he cruzado el post Pensaba que se colaba Menos mal Menos mal Venga va Puyi Vale Coutinho Ronaldo Jugador a seguir No me digas Bien Piqué La verdad es que Para equilibrar un poco He pensado en meter A fiego en el Barcelona Pero claro Me hubierais matado Algunos Creo yo A ver Corre Real niño A ver Uy Uy Courtois Racketis quiere entrar No Racketis se va a esperar Racketis no va a entrar hoy Creo yo Se va Casemiro Y entra Modric Vale En el 60 O yo cambio Venga va Puyo ¿Dónde está? Uy Que estaba ahí Uy Uy Ronaldinho nada Pues estaba ahí Puyol ¿Eh? Venga va 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 Busquets Rivaldo Ostras No sé Que se va a ir Para allá Loco Pero Que coge La Rivaldo Hijo de mi vida Madre mía Me han sido Con todos los jugadores A mí Hoy Nada Nada Bien defendido No Racketis No vas a entrar Pero voy otra vez Ah no lo han tirado afuera Vale Va a entrar Johan Cruyff Eh Fucking Quito Fucking Quito A Coutinho Que es el que menos Esto tiene Menos media Dios Vaya media 94 94 94 91 92 Vaya media Loco Va Esperamos que se lo busca el cambio Ahí está Se va Coutinho Y ahí está Johan Cruyff Mola Vale A ver Eh Para Puyi Por aquí Mierda El primer balón que toca Lo pierde Mal asunto Coutinho no ha perdiado nada Creo Bueno Controla bien el balón Eso sí Ostras Ostras Uy Dios Joder No sé si será zurdo O no No me acuerdo No lo sé Pero no ha tirado mal Pero he ido fuera Ah Qué rabia Va 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 Vale Vale A ver Uy Gol No No Pobre Cómo fallo eso Tío Que no Messi Que no te vas a ir del campo Coño Cómo fallo eso Tío Eso es porque es zurdo Seguro A ver Eh Que no No sé Si Johan Cruyff Es Diestro Zurdo Pierna buena A la derecha Pues diestro Toma ya A ver Mierda Tiro más andante Tiro mejor con la mala Que a saber si tiene Es que no sé cuánto tiene de pierna mala Pero bueno Es como No es un icono que me vaya a poder permitir en el Ultimate Team Pues como que no he mirado No No me interesa Porque como comprenderéis Me fliparía tener a Ronaldo Claro Pero Ronaldo es opaga O ajo y agua ¿En serio? No ha entrado a la pelota Se ha colado De rebote o algo Tío Pero que Que bolazo es ese loco Mira Pum Ala Pa' dentro Lo de Ronaldo La hostia Pues hay que empatarle A ver Estamos jugando bien con Johan Cruyff Vamos a confiar en él Va Hostia Que se ha quedado Se había quedado solísimo Loco Uy Se había quedado super solo No Suárez no lo meto Me ha gustado Quiero leyendas Este es un vídeo para las leyendas Bájate de Luis Suárez Y qué Si mi gol lo marca pibia ¿Por qué no? Puyol Cruyff Nada Me cabe meter un poco más Centro Pero bueno Va hay que marcar Hay que marcar Otra vez Rivaldo ahora Messi Ay Messi Joder Hubiera sido Uf Va 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 Hay que marcar Vale Se va a ser Si o quién ha entrado No he visto quién ha entrado Miedo me da Miedo me da Quién haya podido entrar Messi Ay 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 Que se iba solico Es que es muy chiquitillo Entonces con náquero empujen Toma por culo Cuando no se hace regate Joder Joder lo que tiene gente Venga va Vale A ver Con cabeza ¿Cuánto queda? Si queda muy poco Dios Voy a perder Gente Venga un todo Ay Venga un todo Vale Busquets Para Pique Pique para Cruyff Vamos Cruyff Esta es la tuya Chuta Pero por qué tiran tan flojo Por qué tiran tan flojo Joder En Ultimate Team con Rodrigo Las meto desde Con Gameiro Perdón 81 de media Las cuero todas Y súper fácil No hay Pique con qué tiro la roba Pero sube Bueno Es su Lo que más leí Joder Esto Pique conmigo No paraba uno Y ahora lo has parado otra No gente Voy a perder Llegado en todo A ver Ah Si es que Madre está rutísimo Con tanta Tanta leyenda Y esa defensa Dios mío Que soy Puta muralla Loco Vale Vale A ver Ay No fuera de juego Era fuera de juego A buena la tira Igualmente Le había dado el palo Tampoco Dios Pero qué error O sea Me marcan Ellos con un golazo Yo he tirado 20 veces Y ninguna va dentro Increíble Y encima me va a pitar El final de partidos ya Qué mal Dios Bueno Vamos a ver igualmente Cómo se celebra la Champions Y tal Pero Ajo y agua La verdad es que Ronaldo habla con golazo Las cosas como son Pero tío Qué mala suerte He tirado 20.000 veces Y no he ido ninguna dentro Yo quería ver a Ronaldinho Ahí Y levantar la Champions Y tal Y Puyol Y todo eso Nada Ajo y agua Gente Qué se lo va a hacer Pero bueno Como he dicho Me gustaría traer una serie En la que Bueno En la que tengamos El equipo un poco Hecho a nuestro gusto Pero ya digo No sé si hacerlo yo A mi gusto Hacerlo entre todos Me gustaría combinar Leyendas con jugadores normales Y Sobre todo jugadores Que gusten Y todo eso Y no sé Y ver qué podemos hacer con ellos Obviamente Este no va a ser fácil ¿Vale? Porque todos los equipos Tienen a todas sus leyendas Así que imaginad Bayern de Múnich Juventus Y Milán Que son Brutales ¿Vale? Son tres equipos Muy 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 rotos ¿Vale? Con toda su leyenda Incluso el Arsenal Con Thierry Henry Manchester United También Si no lo he dicho No me lo he dicho Así que Manchester United También Con Manchester Roy Con Ryan Geeks Con Skulls Con Ferdinand O sea Hay mucho equipo Muy muy bueno Así que no va a ser Nada fácil Esa serie Ahora sí Pues intentaría conseguirlo todo Si se puede Así es gente Un poquito más Si os ha gustado El partidillo de hoy En el que he perdido Porque Ronaldo Ha marcado un golazo Pues le podéis dar a like Dejad un buen comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Bueno Cuando terminen de celebrar la Champions Yo siempre mola Ahí está La verdad que la cinemática Mola muchísimo Mucho Pero bueno Ahora sí gente Adiós